Muy buenos días, como siempre la Municipalidad sigue trabajando. Ya en esta mañana nos encontramos exactamente en el Girón Micaela Bastidas, aquí en Vía Señor de los Milagros. Y estamos con el Ingeniero Roberto Cuya. Ingeniero, explíquenos un poco los trabajos que se están realizando en este sector. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los vecinos carmelinos y aquí de Vía Señor de los Milagros. Estamos aquí pues haciendo los trabajos ya de mejoramiento en el sistema, lo que es el sistema eléctrico en todo el sector de Vía Señor de los Milagros. Los cuatro sectores se va a hacer la intervención, pero en esta ocasión estamos aquí en Banco Minero, en este sector, para que están haciendo la reforma, la reforma integral del cambio de cables eléctricos con mayor sección, debido a que anteriormente estaba con mayor sección, colapsaba constantemente, no había luz en las casas, faltaba fluido eléctrico. En esta ocasión pues se han hecho las coordinaciones con la empresa contratista para que ya ellos, de acuerdo a la demanda, hagan su ampliación de sus redes. Y aparte de eso, que se aumente la demanda, de lo cual ya en esta ocasión, están haciendo la reforma integral. El cambio de cables antiguos por cables modernos de mayor sección, para que pues tengan pues por muchos años el uso adecuado de este espacio que estamos viendo en estos momentos, ya trabajando en este sector de Vía. Además, ingeniero, aparte de lo que es domiciliario también, el tema de las luces LED, ¿no? Claro, también como estamos implementando, aparte de lo que es la iluminación LED en distrito, también están haciendo reformas en lo que es la ampliación de las redes, con mayor sección de los cables, para que pueda tener adecuadamente el funcionamiento de estos equipos LED que se está instalando en todo el distrito. Y seguiremos trabajando, es una coordinación que se ha hecho con la empresa contratista, para que ellos culminen este trabajo lo más antes posible. Tenemos que intervenir los cuatro sectores de Vía Señora de los Milagros. Y por último, ingeniero, ¿cómo van los avances del boulevard en Vía Señora de los Milagros? Sí, estamos en un avance ya más o menos del 40%, como ya se aprecia, ya está lo que es el asfalto de concreto, ya está culminado la pavimentación, y ahora estamos ya haciendo lo que es el tema del ornato, ¿no? Se va a implementar el ornato, lo que es adoquinado, la instalación de mobiliario, que son bancas, papeleras, lo que son los postes de alumbrado LED. Muchísimas gracias, ingeniero. Con esta imagen nosotros no dependemos, ya estaremos transmitiendo desde otros puntos del distrito, llevándole para todos ustedes más información.